En el antiguo testamento Dios trataba de esa manera con Israel En el nuevo testamento Dios levanta también a un pueblo Un pueblo llamado Iglesia Y la palabra Iglesia del griego Ecclesia Que significa separado de Amén O sea, usted no diga solamente Iglesia Ah, claro que es normal Como una tradición decir voy a la Iglesia Estoy yendo a la Iglesia Pero la Iglesia es usted, no es este edificio La Iglesia es usted Así que usted es separado del mundo Separado para Dios ¿Qué es fuerte el aplauso para el Señor? Usted es completamente separado Entonces por eso el Señor dijo Ustedes son Iglesia Ustedes son separados Ustedes no son cualquier cosa Ustedes son un especial tesoro Si guardamos el pacto ¿Cuál pacto? Hoy no estamos en un nuevo pacto El Señor Jesús hizo un pacto con nosotros Y no hay pacto Si no hay derramamiento de sangre Y Jesús como Cordero de Dios Derramó su sangre para un nuevo pacto Y entonces entramos Entramos al nivel de un pueblo también Pueblo santo ¿Cuánto somos pueblo santo en esta hora? Amén Y denle gloria a Dios La Biblia dice en Deuteronomio 4.20 Dice Pero a vosotros Jehová os tomó Oye bien esto hermano A vosotros Jehová os tomó No fue que ustedes fueron a Dios No, Jehová los tomó Que lindo ser escogido por Dios ¿Cuánto hemos sido escogidos por Dios en esta noche? Dice Jehová os tomó Dios ha sacado el horno de hierro De Egipto Para que sea el pueblo de su heredad Como este día Si ustedes tienen esas palabras Si dieron gloria a Dios Pero tremendo Porque somos heredad de Dios No sé cuántos son heredad de Dios Somos heredad de Dios Somos heredad de Dios Dale gloria al Señor Somos heredad de Dios Dice Dios os sacó Cuando estabas en Egipto Cuando estaban hablando Dice Debajo De Sacado del horno de hierro Cuando estaban haciendo ladrillos Cuando ustedes estaban con su habitud De ahí los sacó Jehová Ahora de igual forma Nosotros también estábamos en Egipto Que simboliza el mundo Servíamos O trabajamos para Paraón Que simboliza el diablo De ahí nos sacó Dios De ese Egipto mundano De ese Egipto Que nos servíamos para hoy Ahora Él nos ha sacado Para que sirvamos Al Dios santo y poderoso El cual se dio por nosotros Para que sirvamos a Él Cuando hemos salido de Egipto Donde estábamos esclavizados Donde el diablo nos atormentaba Donde el diablo Nos daba la orden Nosotros hacíamos Lo que Él nos mandaba Ahora Dios nos sacó de ahí De Egipto Cuando estábamos haciendo Cosas indebidas Dios nos sacó de ahí Para que fuéramos un pueblo Diferente Dice amén Un pueblo santo En Deuteronomio 7 6 Dice de la siguiente manera Porque tú eres pueblo santo Para Jehová tu Dios Tú eres pueblo santo Para Jehová tu Dios Santidad En la santidad Está la integridad Está la honestidad En la santidad Está la obediencia En la santidad Hay muchos Hay muchas cosas Hay muchas cosas Que podemos agregarle La lealtad Amén Por eso yo digo Hablar de santidad Y darle duro a ustedes Eso puede ser fácil Hermana aquí Hermanos allá Que no se quite esto Que póngase aquello Que esto y lo otro Que fácil sería Hablar de la santidad Eso Y andar entonces Después viviendo Por dentro Como queramos No, la santidad Es más que su camisa Es más que su pantalón Es más que su peinado Es más que su zapato La santidad Es más que eso Dale gloria a Dios Dale fuertes A todos los señores Amén Por eso dice Porque tú eres Un pueblo santo Para Jehová tu Dios Jehová tu Dios Te ha escogido Que lindo eso Jehová tu Dios Te ha escogido Para hacerle Un pueblo especial No somos cualquier cosa Usted no es cualquier cosa Dígale a su hermano No eres cualquier cosa Dígale No eres cualquier cosa Eres especial Eres especial hermano ¿Cuántos de ustedes Ustedes a veces A veces se creen Que según la peor cosa Yo soy como un gusano Yo me siento Como la basura Pobre de mí La Biblia no dice eso Que tú eres como la basura Antes eras como basura Antes te retrabas Como el gusano Ahora eres pueblo especial Lavado La Biblia no es el gusano La sangre de Cristo No eres el especial tesoro Tu precio No tiene comparación Con nada Ni con la mansión De los millonarios Ni con los jets privados Que tienen Ni con las fincas Ni con nada De este mundo Nada Lo que tú tienes Es especial ¿Sabe lo que vale? La sangre del cordero Él te compró Precio de sangre Él te redimió Te compró No con petróleo No con oro No con plata No te compró Cuando derramó Su sangre Preciosa En la cruz del cordero Y te llamó Para que fuera santo Especial Precioso tesoro Para él Oh dale gloria a Dios Por eso yo me molesto Porque estoy diciendo Que no valoran eso Yo me siento privilegiado Servir al Dios De la gloria Que me compró Que me vendió Oh Sírvele con alegría Tú me estás sirviendo Al rey Al rey Señor de señores Más importante Que el rey de Inglaterra Más importante Que el presidente De la nación Más importante Que todos los ministros Revolidos En una cumbre De presidente Tú eres especial Dale gloria Dale gloria Cuántos podemos bendecirle Que esta noche Cuántos le adoran Cuántos le bendicen Tú no eres un cero A la izquierda Tú vales mucho Eres especial Para Dios Esa depresión Te tienen que soltar Eso que te dicen Quítate la vida Porque no sirve para nada Se tiene que ir En el nombre de Jesús Porque tú eres Ángel especial Tú eres un pueblo especial Más que todos los pueblos Que están sobre la tierra No por ser vosotros Más que todos Los pueblos Ángel Jehová Jehová Escogido Pues vosotros Eras El más insignificante De todos los pueblos Si no por cuántos Jehová Os amó San Juan 3.16 ¿Por qué de tal manera? Amó Dios Al mundo Amó Dios Al mundo Y Dios Su Hijo Unigénito Único Especial Lo dio para ti Lo dio para mí Para que cuando yo crea en Él Tenga vida eterna Y no sea condenado Dios te amó Dios te amó Tanto fue el amor Que envió a su único Hijo Para que tú creías en su Hijo Y ahora Él te abre la puerta Para la vida eterna ¡Dale gloria a Dios! ¡Dale gloria! ¡Dale gloria a Dios! ¡Dale gloria a Dios! ¡Dale gloria al Señor!